En esta presentación, echaremos un vistazo a la transacción relacionada con el registro de dividendos en efectivo. Vamos a tener nuestra información en la parte superior. Vamos a registrar eso en nuestro diario general aquí, y luego lo publicaremos no en el libro mayor, sino en una hoja de trabajo rápida que puede mostrarnos el efecto en la ecuación contable y las cuentas individuales. Nuestro balance de comprobación es un balance de comprobación muy sencillo, pero que está equilibrado y nos dará una buena idea del efecto sobre la ecuación contable, y los componentes de la misma y las cuentas individuales. Tenemos el efectivo en verde, tenemos los pasivos en naranja, tenemos la sección de patrimonio en azul claro y el estado de resultados, incluidos los ingresos y gastos en azul oscuro, los débitos van a ser números positivos, créditos, números negativos. A efectos aquí, los débitos menos los créditos son iguales a cero, representados por el cero verde de aquí, sin ingresos netos, porque actualmente no hay nada en ingresos y gastos. Una vez más, es muy útil para nosotros ver algo agradable que está en equilibrio para registrar cualquier tipo de transacción para que podamos ver los efectos. Lo que tenemos aquí, entonces, es un dividendo en efectivo de 2 dólares por acción declarado. Así que este es el punto de declaración de que tenemos un dividendo en efectivo. La junta directiva se reunió, la junta directiva se reunió y declaró un dividendo en efectivo de 2 dólares por acción. Lo que eso significa es que cualquiera que tenga la cantidad de acciones que haya, cualquiera que tenga las acciones, debería recibir un dividendo de 2 dólares por la cantidad de acciones que tenga. Y recuerde, la única diferenciación entre la propiedad aquí es la cantidad de acciones que tienen. Todas las existencias deben estar uniformadas. Por lo tanto, en la sección de equidad del balance de comprobación, no enumeramos a los propietarios aquí. No necesitamos enumerar a los propietarios. Todo lo que tenemos que hacer es enumerar la cantidad que es el stock ordinario de inversión aquí, frente a las ganancias retenidas que se han acumulado a lo largo del tiempo. Y luego tenemos que ser capaces de distribuir el número de este dividendo a los accionistas, en función de cuántos accionistas haya. Entonces, para registrar la transacción, necesitamos que el primero sepa bien cuántos accionistas hay. Y eso lo podemos ver aquí. Si hay un valor nominal en el balance de comprobación, podemos decir, está bien, hay 600.000 600.000 registrados en las acciones ordinarias dividido por el valor nominal 5 dólares hay 120.000 acciones, entonces, y vamos a dar 2 dólares por acción. Así que tomaremos eso y lo multiplicaremos por 2, y eso nos da los 240.000 dólares. Así que ese va a ser el dividendo que vamos a pagar. Así que vamos a pagarlo con las utilidades retenidas. Ahora podrías pensar primero, bueno, ¿por qué no nos ocupamos primero del dinero en efectivo? Podemos disminuir el efectivo. Tenga en cuenta que el efectivo aún no está llegando. Pagaremos en efectivo, pero es un proceso burocrático. Todavía no estamos pagando el efectivo. Lo primero que estamos haciendo es sacarlo de las ganancias retenidas y registrar el pasivo relacionado que registraremos. Tenga en cuenta que las ganancias retenidas tienen un saldo acreedor. Y las ganancias retenidas pueden ser confusas si hemos estado trabajando con una sociedad o un propietario único donde solo trabajaríamos con una cuenta de capital. Tenga en cuenta que todo esto es básicamente una cuenta de capital. Y así, la cuenta de capital retenida de todo esto se debe a los propietarios, todos los propietarios son accionistas, se divide entre la inversión y la cantidad de acumulación de ingresos llamada ganancias retenidas. Entonces, cuando pagamos a los propietarios, no queremos sacarlo de la inversión. Queremos sacarlo de la acumulación de ingresos llamados utilidades retenidas. Ahora, si vemos una sociedad o un propietario único, podríamos registrarlo como sorteos a lo largo del período de tiempo, que luego cerramos a las ganancias retenidas al final. Podríamos hacer lo mismo aquí. Podríamos hacer una cuenta contra, que en realidad haremos más adelante, para mostrar el proceso de cierre en ese formato, solo para darle más transparencia. Pero podríamos tener otra cuenta de capital como contra, que se llamaría dividendos, que sería una cuenta de saldo deudor, que luego cerraríamos en el proceso de cierre a las ganancias retenidas, o podríamos simplemente sacarla de las ganancias básicamente retenidas, lo que estamos haciendo aquí. Así que vamos a reducir las utilidades retenidas. Las ganancias retenidas tienen un saldo acreedor que representa el valor de la empresa que se ha acumulado a lo largo del tiempo, menos los dividendos retenidos y menos los dividendos anteriores. Y vamos a hacer lo contrario, hacer que baje. Luego vamos a acreditar los dividendos comunes a pagar, que van a ser un pasivo. Le debemos este dinero. Todavía no estamos acreditando dinero en efectivo. Todavía no lo hemos pagado. Vamos a acreditar la cuenta a pagar. Entonces, registramos esto. Vemos que las ganancias retenidas tienen un saldo deudor. Vamos a registrar estos 120 para, quiero decir, lo siento, las ganancias retenidas como un saldo acreedor. Vamos a registrar el débito en él, lo que hará que baje. Estamos reduciendo la acumulación de ganancias a lo largo del tiempo, menos la cantidad que se ha distribuido o declarado, al menos en este momento, y la otra parte va a la cantidad cero. De los dividendos ordinarios pagaderos a cero, está subiendo en la dirección del crédito entre 120 y 120, así que aquí está nuestra transacción. Aumentamos o disminuimos las utilidades retenidas. Y dijimos que teníamos un pagaré. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Aquí no hemos hecho nada con los ingresos netos. Así que nada, eso está pasando con los ingresos netos. Esto va a ser muy similar a básicamente un sorteo que tendríamos para una empresa unipersonal o sociedad, en el que debitaríamos el retiro, normalmente a otra cuenta, pero sigue siendo una cuenta de capital, y luego acreditaríamos en efectivo. Pero en este caso, porque es más burocrático, aún no hemos pagado el efectivo y primero deben debitar o acreditar el dividendo ordinario pagadero. Entonces, en lugar de acreditar efectivo de inmediato, primero tenemos que decir, oye, nos hemos comprometido con esto y acreditar la cuenta a pagar. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que hemos dicho que vamos a reducir las ganancias retenidas en este momento porque nos hemos comprometido a ello, y luego vamos a decir que aún no lo hemos pagado. Lo vamos a pagar más adelante. Luego, cuando ocurra ese último momento, lo pagaremos. Ahora, fíjate, hay un periodo intermedio en el que vamos a tener que determinar, ya sabes, a quién se le va a pagar, así que tenemos que decir en qué fecha, en qué fecha se va a pagar a la gente que realmente tiene las acciones que se cotizan todo el tiempo. No hay ninguna transacción relacionada con ese momento en el tiempo. Solo tenemos que saber a quién le vamos a pagar. Básicamente, las acciones se negocian todo el tiempo. ¿Quién era el dueño en este momento? Eso es a quién se le va a pagar. Luego lo vamos a pagar en algún momento que va a registrar otra transacción. Cuando lo paguemos, lo vamos a pagar al contado. Por lo tanto, el efectivo tiene un saldo de odor. Vamos a hacer que baje. Vamos a pagar los 120 que le debemos a los accionistas, en base al dividendo que ya registramos. La otra parte van a ser los dividendos comunes a pagar. Estos 120.000 pagaderos igual que cualquier pago que le debemos es un saldo acreedor. Tenemos que hacer que baje, porque lo vamos a pagar. Así que haremos lo contrario, un débito. Entonces, si publicamos esto, entonces el efectivo va a tener este crédito. Tenemos los 1.388.000 bajando en 120 de crédito a 1.268.000, y luego tenemos esto pagadero aquí, los 120.000 bajando en 122.000. Así que ahora el dividendo finalmente se ha pagado, las cuentas por pagar se redujeron a cero, por lo que la transacción completa. Lo que en esencia sucedió aquí es que redujimos las ganancias retenidas, redujimos la sección de capital y pagamos el dinero al propietario, tal como lo haríamos con cualquier tipo de pago si se tratara de una empresa unipersonal o una sociedad. Sin embargo, en lugar de pagar a un solo socio o a un propietario, estamos pagando a los accionistas de la corporación de acuerdo con sus acciones. Siendo los pagos a todos ellos iguales, de acuerdo con sus acciones, quien posea una acción recibe un pago de 2 dólares por la cantidad de acciones que posea. Entonces, si nos fijamos en la sección de capital contable, de nuevo, tenemos el valor nominal de las acciones ordinarias de 5 dólares. Tenemos 150 autorizados. Todavía tenemos 120 acciones por ahí. Esto no cambió. Tenemos los 600.000, ahí no ha cambiado nada. No hemos tenido más inversiones y no hemos vendido ninguna acción, el capital pagado, ningún efecto sobre el capital pagado. Así que la parte de inversión no cambió. Lo que sí cambió es las ganancias retenidas, la acumulación de ingresos, lo que hemos ganado a lo largo del tiempo, menos lo que hemos pagado a los propietarios. Ese es el número que va a bajar cuando pagamos esta información. Así que recuerde que cuando hablamos de una corporación, generalmente la dividimos entre la inversión y las ganancias retenidas. Las utilidades retenidas es lo que vamos a pagar cuando demos los dividendos, que son similares a los sorteos. No vamos a dar los dividendos de la inversión inicial, de la inversión inicial, de la compra de las acciones, vamos a pagarlos de la acumulación de ganancias a lo largo de la vida del negocio. Así que estamos en ganancias totales de 1 millón 248 y de nuevo, recuerden lo que eso significa. Simplemente significa que si sólo tuviéramos a una persona que poseyera todas las acciones de la corporación, entonces tendríamos los 600 mil más 110 mil más los 538 que le debíamos a ese propietario, esa cantidad total. 1 millón 248 300 538 sería de las ganancias. 710 sería de la inversión que ese propietario hizo al comprar las acciones. Siendo este número equivalente a los 1 millón 268 menos los 20.000 o activos menos pasivos. Así que.